Hola a todos, ¿cómo están? Nuevamente bienvenidos a este viernes 24 de mayo de 2024 en estos servicios informativos de RTM, a las puertas ya del fin de semana para muchos de ustedes. Estas son las noticias que más han destacado en el municipio en el día de hoy. Comenzamos. Y comenzamos con el Ayuntamiento de Mogán que ha preparado una prueba piloto en colaboración con varias comunidades, entidades y empresarios de Playa de Mogán. El objetivo es fumigar la zona del valle. De resultar esta acción exitosa se podría extrapolar a otros puntos del municipio. El Ayuntamiento de Mogán, la entidad de conservación de Playa de Mogán, empresarios y comunidades de propietarios se han coordinado para llevar a cabo una acción de fumigación el próximo lunes 27 en el mencionado barrio marinero y turístico. Se trata de una prueba piloto que tiene como objetivo principal mitigar la proliferación de cucarachas, especialmente durante los meses de más calor. El concejal de Medio Ambiente, Raico Guerra, ha señalado que se trata de una prueba piloto, ya que hasta el momento nunca se ha realizado algo parecido. La intervención comenzará poco después de las 6 de la mañana del lunes 27 de mayo. El Edil ha solicitado paciencia a la población, asegurando que se tomarán las medidas como el sellado de alcantarillado y se pondrá en marcha un equipo de limpieza durante el día para retirar posibles insectos de las vías, aunque asegura que no debería ocurrir nada fuera de lo común. Seguidamente ha informado que tras la actuación se valorarán los efectos conseguidos para ver si es conveniente llevarla a cabo en otros núcleos del municipio. Guerra recuerda a la población que en caso de detectar alguna anomalía pueden dar aviso al consistorio a través de la aplicación gratuita Mogán, disponible para iOS y Android. Desde el Ayuntamiento se informa que el lunes 27 se va a proceder a una fumigación completa de playa de Mogán, conjuntamente con los hoteleros y comercios de la zona. Vamos a hacer una fumigación que entendemos es una prueba piloto, que entendemos que va a ser más eficiente que hacerla por nuestra cuenta cada uno y en este caso esperamos que se palie bastante todo lo que son las cucas y las ratas, que es hacia donde vamos a dirigir esa fumigación. Les pedimos que tengan paciencia. Van a haber equipos de limpieza viaria con barredora incluida que van a intentar que se limpie toda la zona lo antes posible y dentro de una semana valoraremos si esta acción conjunta va a servir y poder trasladarla a diferentes núcleos del municipio. Y en materia de educación, esta misma mañana nos hemos ido hasta el Instituto de Arguineguín Lidia Pulido, donde ha tenido lugar el segundo certamen de lectura en voz alta Alexis Rabelo. Este año además con la novedad de que han participado otros tres centros del sur sureste de la isla. El Instituto de Arguineguín Lidia Pulido ha vuelto a honrar la figura del escritor gran canario Alexis Rabelo. Esta misma mañana en el Salón de Actos del Centro tenía lugar el segundo certamen de lectura en voz alta que lleva su nombre. Este certamen nacía el año pasado tras el fallecimiento de Rabelo y era una iniciativa de una amiga del escritor, entonces docente de Elías Arguineguín Lidia Pulido, y en colaboración con la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Mogam. El certamen comenzaba alrededor de las 10 de la mañana y a diferencia del año pasado, en esta ocasión han sido invitados varios centros del sur sureste, participando finalmente Elías José Arencibia Gil y Establero 1, Aguañac, y Elías Arguineguín Lidia Pulido. El actual director del centro, David León, fue el encargado de presidir el acto dando la bienvenida y recalcando la importancia de este tipo de certámenes para la educación de los alumnos, a quienes recordó el poder del conocimiento y el valor de la palabra en el camino de la vida. En esta segunda edición se contó con la presencia y participación de autoridades como Dolores Fernández Martínez, decana de la Facultad de Filología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, acompañada por algunos de sus compañeros, o la concejal de Educación del Ayuntamiento de Mugán, Emily Quintana. Asimismo, estuvieron presentes antiguos docentes del centro, recientemente retirados de su profesión, como Lidia Pulido, antigua directora de Elías Arguineguín, o la compañera Luz Cardona, quien también se acercó a disfrutar del certamen. El desarrollo del acto continuó hasta aproximadamente la una de la tarde, tras el recital de los alumnos participantes y que aspiraban a conseguir el premio final de 150 euros. Una decisión que no resultó nada fácil de tomar para el jurado profesional de esta edición. Hoy celebramos el segundo certamen de lectura en voz alta, a Lessir Ravelo, gracias con la organización de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Facultad de Filología y el IES Arguineguín. Entonces, una de las novedades con las que contamos este año es que se abre el concurso a varios centros, varios centros de Telde, bueno, se ha hecho la invitación a todo el suroeste, pero participan de Telde, Rosera, Arencibe, Agil, de San Bartolomé, Tiajana, IES Tablero 1, Agüeñac, y el Támara de San Fernando y nuestro centro de Arineguín. Primero hay una semifinal, se van a separar el alumnado en dos aulas y se va a hacer la semifinal. De esos pasarán los seleccionados a la final, luego en el salón de actos y todos los jurados, que la mayoría de los jurados son miembros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pues decidirán quién es el ganador o ganadora del certamen. Por impulsar a que el alumnado y los mayores también realicen y se sientan capaces de enfrentarse a la lectura de libros que cada vez lo tenemos más abandonado, porque en la lectura y en la comprensión está la llave de todas las herramientas para la vida. La playa Danfe del Mar continúa siendo escenario de distintos torneos de voleibol. En esta ocasión llega el turno de un equipo que visita por primera vez nuestro municipio llegado desde Barcelona. La playa Danfe del Mar vuelve a ser escenario de este nuevo torneo de Boli Playa que atrae a cientos de deportistas y aficionados de esta modalidad deportiva hasta nuestro municipio. En esta ocasión se trata del denominado Boli Camp Fam San, que contará con 28 participantes llegados desde Barcelona y que visitan por primera vez nuestro municipio para disputar este torneo el próximo 26 de mayo. Un total de 32 parejas se disputarán la victoria en la categoría mixta contando con la empresa Cubitón como único sponsor. Los jugadores se encuentran en nuestro municipio desde el pasado 23 de mayo y continuarán realizando entrenos en la playa Danfe del Mar durante los próximos días y hasta el domingo, cuando se conocerán a los ganadores. Estos torneos cuentan con la organización de Eri Merino y la colaboración de Danfe del Mar y Ayuntamiento de Mogán. Somos unas comunidades que nos hemos reunido con el propósito de traer grupos a Anfi del Mar, en este caso a Gran Canaria, y reunir el concepto principal del Boli Camp, que es un poco de turismo y volei a la vez. Gran Canaria para nosotros ha sido destino turístico número uno por excelencia en la península, aparte del clima, las playas, y por suerte el Ayuntamiento de Mogán nos ha brindado la posibilidad de practicar el lindo deporte del beach volley aquí en la playa, pues estamos en ello ahora justo. Todo el mundo súper contento, tenemos la suerte de que hemos encontrado la zona residencial Villa Marina, la cual nos está alojando por cuatro días. Los chicos tienen la posibilidad de ir por Arguineguín, de caminar por Anfi del Mar, de ver la costa canaria y están disfrutando completamente de ello. Y la idea es hacer otro proyecto para octubre y estar de forma constante visitando la isla. De manera personal he vivido aquí por muchos años y estoy enamorado completamente de lo que es el paraíso canario. Estamos encantados de recibir a estos nuevos amigos de Boli Camp Fan Sun. Es la primera vez que colaboramos con ellos en la realización de este training camp. Han conseguido un total de 30 participantes. Van a estar aquí desde... Llegaron ayer y van a estar hasta el domingo. Y justo ese día tenemos previsto la realización de un torneo mixto donde participarán un total de 32 parejas. Tanto las que han desarrollado el training camp como parejas locales. Tras 12 años realizando los torneos de Boli Playa pues hemos llegado a abarcar bastante público. Gracias a la realización, a la colaboración en los training camp con nuestros amigos de Deep Deep hemos tenido la oportunidad de que otros clubes se hayan interesado en realizar este tipo de actividad aquí en la playa de Amphine, en el municipio de Mogán. Como ya saben, nuestros amigos de Beach Ball University que proceden de Italia y ahora en esta ocasión este grupo que procede de Barcelona. Y conocemos la previsión del tiempo para mañana sábado que ya les adelanto que será más otoñal que veraniego en algunos puntos sobre todo del municipio de Mogán. Luego lo veremos con más detenimiento. Comenzamos por el archipiélago canario, provincia de Santa Cruz de Tenerife y aquí por fin ya hay cambios significativos sobre todo en las islas de La Palma y El Hierro donde vuelve a lucir el sol y a subir un poquito las temperaturas. Ese clima revuelto con el que contaban estos días pasados ya tiende a desaparecer. Únicamente la Gomera es quien contará con ese tiempo algo más inestable pero que irá desapareciendo también a lo largo del día de mañana. En la isla de Tenerife también luce el sol en el norte y noroeste de la isla y es el sur quien contará con alguna nubosidad alta un cambio considerable en las temperaturas ya que tienden a bajar y nada más importante en cuanto a esta zona del archipiélago. En las palmas de Gran Canaria sí es cierto que las nubes comienzan también a disiparse en toda la zona norte y noroeste de la isla desaparecen todas las probabilidades de lluvia y las temperaturas tienden a bajar sobre todo en la zona centro. Lo contrario es lo que va a pasar en el resto de las islas orientales. En el sur de la isla de Gran Canaria y a Fuerteventura y Lanzarote las temperaturas tenderán a subir considerablemente en la segunda jornada del día de mañana y predominarán los cielos veraniegos completamente despejados. En la isla de Gran Canaria como ya pueden estar observando regresa ese tiempo soleado pero insisto hay algunas nubes altas que podrán hacer que el clima cobre un aspecto más otoñal. Las temperaturas tienden a subir pero es cierto que el fresquito no nos abandonará gracias a esos vientos alicios. De resto en la isla continuará esa inestabilidad sobre todo por el norte y noroeste desaparece el viento en la zona sureste se calmará bastante y de ahí para abajo toda la isla contará con cielos completamente nubosos una subida de las temperaturas que antes comentábamos que hará que se acentúe el verano en la zona sur y suroeste y en el norte no lloverá así que contarán con ese clima de otoño pero nada de probabilidades de lluvia. Y en nuestro municipio de Mogán pues aquí la tónica continúa siendo la misma como decimos ya a menudo. En esta ocasión las temperaturas estarán entre 26 grados de máxima y 16 de mínima. Hay que decir también que podremos contar con alguna que otra nubosidad algo inestable sobre todo en la zona más interior del municipio a lo largo del día de mañana pero no hay ningún tipo de probabilidad de lluvias. En general en todo el municipio lucirá el sol en cielos completamente despejados y las temperaturas rondarán entre los 20 y 25 grados como mucho a lo largo del día. Pues con esta actualidad cerramos este viernes y la semana los servicios informativos de Radio Televisión Mogán confiando en volverles a ver el lunes con más actualidad a la misma hora. Como siempre sean muy felices y pasen muy buen fin de semana. ¡Hasta pronto!